yo soy ricardo domínguez estos son sus canales de estilocracia y estilocracia clásico y me voy a permitir leer para ustedes algo que entre este escribidor y juan aldevarán hemos preparado para ustedes y esto es un un código de vestimenta de negocios es un código business de vestimenta a ver qué opinan mire amigo estilo catar hay que recordar que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino bienvenidos sean todos ustedes a estilocracia clásico donde vamos a hablar fundamentalmente de moda y de cómo vestirte querido estilócrata si creías que vestir el código business formal es muy sencillo y que vale más o menos cualquier cosa te equivocas y te equivocas rotundamente de hecho es uno de los códigos de vestimenta en donde la mayoría se equivoca por desconocer las reglas infortunadamente sólo uno de cada cinco sabe decir correctamente el traje indudablemente para cualquier profesional es imprescindible dar una imagen fúlcara sobria ejecutiva cuando asiste a un evento corporativo muy formal pero saben ustedes cuáles son las bases del business formal code del código de vestimenta formal de negocios el uso del código business nada tiene que ver con tu edad se ha mantenido interpretado que debe expulsarse sólo por ejecutivos de generaciones pasadas y esto es un gran error en realidad es algo que jamás caduca simplemente se trata de entender que existe un código de vestimenta perfectamente justificado para cada tipo de evento y si lo que deseas de reflejar una imagen sumamente profesional y con la máxima elegancia ejecutiva entonces sin duda alguna debes usar este código el código de forma de business formal debe saber que cuando asistes a eventos formales con carácter corporativo en empresas de índole financiero o gubernamentales o instituciones médicas o bien en empresas que han especificado el código de vestimenta formal es imprescindible que lo sigas al pie de la letra por eso presta mucha atención a lo siguiente te vamos a dar varios tips para saber en qué consiste este código las combinaciones que son necesarias y las que nunca debes hacer se requiere un traje completo de dos o tres piezas la tercera pieza obviamente es el jaleco de vestir la camisa de vestir que puede usarse con puño francés y mancuernillas metálicas el uso obligatorio de camiseta blanca de algodón debajo de la camisa de vestir protege a la camisa del sudor y resalta el color de la misma la corbata la cual comunicará más elegancia si hace contraste con el color de la camisa y ésta debe tener siempre la altura correcta a la hebilla del cinturón los zapatos de piel consola de cuero y de agujetas el cinturón delgado y de piel los calcetines de color liso y de tela delgada y si se usa un pañuelo que se debe ser de algodón blanco colocado en estilo presidencial es el máximo nivel de elegancia y protocolo el reloj de correa de piel negra o café oscuro se verá mucho más elegante si la correa es de color de los zapatos portafolios o bolso masculino de piel en color negro o café oscuro luego ejecutiva y la única joya permitida es largo de matrimonio ojo y qué es lo que no debes hacer saco el pantalón de diferentes trajes prescindir de la corbata eso es imperdonable trajes de telas brillosas por favor sólo son apropiados para eventos sociales de noche camisa más oscura que el saco nunca ni para formales y para informales eso desecho si usted lo tenía en mente camisa de manga corta pues tampoco por supuesto usar una corbata con camisa con botones en el cuello no lo haga camisetas de color oscuro debajo de la camisa zapatos mocasines o de suela de goma botas de cualquier tipo y material prescindir de los coletines es incorrecto en estos eventos reloj de correa metálica de caucho o de tela desecho lo mejor lleve el reloj con correas de piel no lleve esclavas cadenas o anillos de graduación o pulseras cinturón de cetela aunque sean de piel muy anchos tampoco llamar deportivos o de cuero tampoco pantalones de algodón mezclilla o jeans mochila y pluma desechable olvídenos ahora sí ya lo sabes amigo estilo que tal el código business formal no es tan complicado como parece sólo se debe saber con exactitud cómo lograrlo y lo que jamás debes hacer si no quieres fallar atrévete a destacar entre la mayoría y cuéntanos qué te pareció este vídeo déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo